Ahora es sábado 12 de febrero, es sábado 12 de febrero del año 2022, son las 11 con 1, estamos aquí en el Tianguis Cultural de los Sábados, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, y nos estamos preparando para la venta de cubrebocas. Ahí vienen las cagadas de Enrique Alfaro, un expreso más chico y así quieren defender Jalisco, cabrones. Habiendo macrobuses grandes, cabrón, puso esas chingaderas, ya de las chingas Alfaro, y así defiendes Jalisco. y así defiendes Jalisco, ¡Gracias! 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 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 KN95 Llévatelo a 10 pesos 4 cubrebocas por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 min ? El otro Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Buenos días Buenos días Hay que ir a darle Gracias Nos queda Sí Cuatro cubrebocas por diez Llévate cuatro por diez Cuatro Cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Perdón, disculpa Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro Cuatro cubrebocas por diez Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro por diez Llegando y el cartel a plaza nos da la bienvenida Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Ay cabrón, mano, mira, estoy llegando ahí Yo llego, yo llego por el aire ahorita Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Evita el contagio Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas para niño por diez pesos Llévate cuatro por diez No los pagues a cinco cada uno más tarde Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Para grande o para niño Llévate cuatro por diez Señora, cuatro cubrebocas por diez pesos Buenas tardes Buenas tardes No, los cuatro por diez ¿Negros? ¿Amarillos o blancos? Los tres negros y uno amarillo Es que ya vienen los cuatro aquí Ah, sí ¿Negros? Sí Tienes, gracias, hija Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez No tanto el viaje Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Para niño o para adulto Llévate cuatro por diez No, no, no Cuatro cubrebocas por diez 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 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas para adulto o para niño Llévate 4 por 10 ¿Negros? ¿No quieres llevar para niño también? ¿No tienes nietos, sobrinos? Gracias 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Evite el contagio También hay para niños Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 ¿No hay él? 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas para los niños por 10 pesos Llévate 4 por 10 Evita el contagio Llévate 4 por 10 Estamos en la sala 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 4 cubrebocas por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 4 cubrebocas por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 KN95 con válvula Llévatelo a 10 cada uno 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 KN95 con válvula Llévatelo en 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Evita el contagio Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 KN95 Llévatelo a 10 cada uno 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Evite el contagio 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, evita el contagio cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez para la peque cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 cuatro cubrebocas para el niño por 10 pesos llévate cuatro por 10 cuatro cubrebocas por 10 pesos KN95 llévatelo en 10 pesos KN95 en 10 cuatro cubrebocas por 10 cuatro cubrebocas por 10 pesos llévate cuatro por 10 cuatro cubrebocas por 10 pesos llévate cuatro cubrebocas por 10 pesos cuatro cubrebocas por 10 pesos cuatro cubrebocas por 10 pesos blanco, amarillo y negro cuatro cubrebocas por 10 pesos llévate cuatro por 10 evita el contagio estamos en la cúspide de contagios cuatro cubrebocas por 10 pesos cuatro cubrebocas por 10 pesos cuatro cubrebocas por 10 pesos llévate cuatro por 10 cuatro cubrebocas por 10 pesos cuatro cubrebocas por 10 pesos cuatro cubrebocas por 10 pesos cuatro cubrebocas cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas para la peque por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10. 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas para el niño por 10 pesos, llévate 4 por 10 para el adulto. 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, KN95 con válvula, llévatelo en 10 pesos, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, 4 cubrebocas por 10 pesos, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 pesos, llévate 4 por 10 pesos, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 pesos, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, 4 cubrebocas por 10 pesos, para niño o para adulto, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, para niño o para adulto, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévatelo 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos KN95 Llévatelo en 10 pesos Con válvula 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 KN95 Con válvula Llévatelo en 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos KN95 Llévatelo a 10 A 20 el cubrebocas lavable 4 cubrebocas para la niña por 10 pesos Llévate 4 por 10 para la pequeña Ahí rositas